¿Qué es la moneda nacional? Este pesito de acá delante, como este austral equivale a mil millones de pesos moneda nacional y como en aquel entonces se compraba con 83 pesos moneda nacional, un dólar, este austral equivale a 12 millones de dólares. Lo cual parece un chiste si no fuera una joda grande como una casa. Pero yo todavía...